11.05 de la mañana, seguimos en directo en Bravísimo. Han pasado grandes invitados, grandes artistas en la mañana de hoy, pero siempre digo que los protagonistas son ustedes, sobre todo en esta época navideña, Mónica, la gente más necesitada. Llega Bravísimo contigo. Sí, la casa se nos llenó en este momento. Queremos compartir las historias de dos familias que tienen una gran necesidad similar. Queremos que ustedes conozcan las historias y se pongan la mano en el corazón. Bravísimo contigo. Muy buenos días, soy Melisa Mosquera, ella es mi compañera Esther. Estamos aquí en Bravísimo contigo. Esto es para pedirles que nos ayuden a pasar una feliz Navidad en compañía de nuestros hijos y familia. Nosotras somos madres cabezas de familia. Yo personalmente tengo tres hijos. Mi compañera Esther tiene cuatro hijos. Nos dedicamos al reciclaje hace promedio de ocho años. Hacemos sensibilización, hacemos recolección. Todo lo relacionado con el reciclaje, separación en fuentes, separación aquí en el mismo sitio de trabajo. Nuestra rutina diaria empieza desde las siete de la mañana, desde que nos levantamos a alisar los niños al colegio, lo que son desayuno, aseo en la casa, llegamos acá a trabajar, salimos a las dos de la tarde, luego seguimos aparte, también recolectando, porque hoy el día el reciclaje está muy escaso y hay mucha competencia. Entonces nos toca prácticamente de ocho a ocho estar trabajando para poder llevar el sustento a nuestros hogares. Los míos ya están grandes, ya están grandecitos, pero ellos aprendieron a sustentarse solos, porque como les digo, somos cabezas de hogar, entonces nos hace muy difícil estar con ellos. Aprendieron a manejarse solos, a desenvolverse solos, ya cocinan, ya hacen todas sus labores ellos solos y ya cuando llego, pues, a pasar un rato juntos, que esa viene muy escaso, precisamente por esta labor. Hoy le querimos pedir a la gente de Bravísimo que nos ayude a pasar una linda Navidad, ya sea donándonos juguetes para los niños, mercado o algo para hacer una comida linda y digna para ellos, ya que el trabajo se nos es muy escaso y es muy difícil. Mi compañera Ester está haciendo su ranchito allá en Ciudad Bolívar, que es donde nosotros vivimos. Cualquier donación, cualquier tipo de material, cualquier incentivo que nos puedan regalar, para nosotros sería una bendición. De todas maneras, muchas gracias, gracias por invitarlos al programa y les deseo una feliz Navidad y un dulce año nuevo para los que ven este lindo programa. Aquí están, aquí están las dos familias, está Ester, está Melisa, están sus hijos, se merecen un bravísimo. ¡Bravísimo! ¡Qué gran familia! Sí, y queremos decirles que aquí están ustedes porque es un momento muy especial, es una época muy linda, ustedes son buenas trabajadoras, es una labor muy noble la de ser reciclador, pero necesitamos ayuda, Melisa, hay mucha ayuda, necesitamos que tengan una feliz Navidad, que estén contentos, que haya tranquilidad también para los próximos meses de 2016. ¿Cómo han sido estos días para ti? ¿Cuáles han sido los días más complicados? ¿Cómo has visto la cosa? Precisamente estas fechas han sido complicadas porque sale mucho material, pero así mismo sale mucha competencia. Entonces se nos dificulta, se nos dificulta mucho. ¿Bajan los ingresos? Baja todo. Nos toca antes de laborar desde más temprano hasta más tarde para poder conseguir algo de sustento diario. Preséntanos a tus hijos. Él es Mateo Mosquera, él es el menorcito, tiene 10 añitos, la niña tiene 13 añitos, el mayor no pudo venir porque tiene que quedarse en la casa cuidando, cuidando la casita, entonces no puede. Y ahí para allá son los hijos de Esther. Ahí ya está Esther. Aquí ya entró yo, Esther, bellísima, eres una berraca, están apareciendo ya los teléfonos. A ver si podemos despedir el año con muchos regalos, con muchas ayudas. Decías que necesitas material para tu ranchito, ¿verdad? Sí, señor. Yo necesito material para mi rancho porque estoy pagando un lote, entonces para yo tener un futuro para ellos. Entonces necesito la... Esther, o sea que está el lote pero todavía no hay nada construido. ¿Estás con quejitas y...? No, solamente el lote, no hay nada. Sería material para construir, ¿no? Lo que estamos pidiendo a todos los telespectadores. Preséntanos a tu familia, están tus hijos y tu nieto. Él es Juan Pablo Cristancho, cabezas. Él ya es Lacey Tatiana, tías, cabeza. Ajá. Mi nieto y mi hija. Qué bella familia. Y por allá está mi yerno. Por allá está, por allá está tu yerno. Pues necesitamos ayuda entonces. Vamos a consultarle a un doctor muy querido, que es el doctor Elkin Jiménez, de Dentiesthetic, una clínica odontológica. Él nos estaba diciendo en estos días, queremos colaborar, queremos aportar una casa, porque nos hemos reunido unos amigos, tenemos una platica importante. Podría ser, vamos a tocar corazones en este momento. También queremos que ustedes, nuestros televidentes, nos ayuden con materiales, con mercados, con regalitos, con anchetas para cena navideña. ¿Qué más necesitamos, Melissa, para tus hijos? Para mis hijos, no, necesitamos más que todo la comidita, pero igual de todo acá tenemos unión familiar. Es lo más importante. Es lo más importante, tal vez, en la cuestión odontológica, si estamos... ¿Para quién, para ti? Para mí, para mí, si quisiera la cuestión odontológica. Están apareciendo nuevamente los teléfonos en pantalla, saquen su lado solidario, pónganse la mano en el corazón, se acerca la Navidad, ropa, juguetes, lo más importante. Mercado, hablando de mercado, de parte de la abuela... ¿Qué llegó? Atención, porque pesa mucho. Empezamos con los regalos de una vez. ¿Quién les parece esto? ¡Las natillas! Bravísimas. Para que vayamos empezando bien, pero sabemos que muchos corazones también, en este momento, se movilizan, los van a comenzar a llamar, y muchas gracias a las natillas y buñuelos de la abuela. ¡Vámonos con el Actualízate! ¿En qué cámara estamos? ¿Por acá? Ah, regalos, hay muchos más regalos. ¿Hay regalos para todos? A ver, ayúdame, Moni, porque tiene todo el regalito. Por allá, vamos entregándoles a todos. Por aquí, perfecto. ¿Sí ven qué lindo, qué lindo ahí? El Niño Dios se va manifestando en este mes de diciembre.